¿Qué es la experiencia que nos hemos encontrado durante el último año? En base a lo que se dijo en algunas de algunas cosas que se dijeron ayer, que a mí me provocaron ciertas inquietudes o no sé, que me dejaron intranquilo algunas cosas, pues quería hacer una pequeña introducción relacionada con algunas cosas que a mí me parecía importante resaltar. Para empezar, diré que el trabajo con SIA que se está haciendo es un trabajo improbo, admirable. Por otra parte, no quiero criticarlo en ese sentido, pero hay algo que quizás sí que quiero resaltar y es que SIA no es obligatorio. O sea, yo quisiera que lo fuera, pero no lo es. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es modificando la norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico, hacer SIA obligatorio y a partir de ahí construir SIA. Luego, por otra parte, decimos que estamos hablando de procedimientos cuando hablamos de SIA. Pues voy a hacer una introducción que ya parece que estoy con un tono... Aunque vengo de una empresa, he trabajado en muchas instituciones públicas y tengo una profunda vocación de servicio público. O sea, que lo que estoy haciendo aquí no es una crítica para nadie, sino que es una autocrítica, por así decirlo. No me... No uso... Soy usuario muy habitual de las redes sociales, pero muchos de ustedes los leo habitualmente y los sigo. Así que si me critican las redes sociales no hay ningún problema. Además, soy mancheo y me recupero pronto. Esto es por... No sé si conocen la historia de un paisano con tres o cuatro puñaladas en el vientre y que prefirió irse de fiesta y luego ya ir al hospital. Y dijo, soy mancheo y me recupero pronto. Bueno, lo que decía de SIA, bueno, pues realmente hablamos de procedimientos cuando decimos que hay 64.000 procedimientos de alta ansía. ¿Eso quiere decir que yo como ciudadano puedo hacer 64.000 cosas diferentes con la Administración? Hombre, no digo yo que no, pero a mí me parece que seguramente no va por ahí la cosa. Entonces, incluso me llega a enfadar un poco pues que llegamos a una situación como esta. Ahora trataré de buscar una solución, pero déjenme que avance un poco más. 64.000 procedimientos a mí me parecen muchos. Incluso pienso en las horas que se han dedicado por un montón de funcionarios en hacer todo eso y no sé si me entienden. Es que un ayuntamiento de más o menos los mismos habitantes hace más o menos las mismas cosas. No son procedimientos diferentes. Podríamos aprovechar todo ese trabajo, digo yo. Pero bueno, y por otra parte, de lo del cuadro de clasificación. Estamos mezclando los procedimientos con el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación que han estado muchos archiveros haciendo durante muchos años con un trabajo enorme, eso hay que tirarlo a la basura ahora, que llega lo electrónico. Yo no soy partidario de esa visión. Yo creo que se pueden compaginar las dos. Si no hay cuadro de clasificación, podemos utilizar SIA y si lo hay, aprovechemos lo que tenemos. No tiremos cosas a la basura. Eso se puede hacer. Si me da tiempo, se lo mostraré cómo se puede hacer con una aplicación como la de… con un sistema con el de Odilo. Por otra parte, ¿realmente pensamos en los ciudadanos? Una pregunta que me hago yo, les hago a ustedes. Hay un principio en derecho administrativo que dice que los ciudadanos no tienen por qué saber con qué administración contactar cuando necesitan un servicio. Con 64.000 procedimientos, vamos a quizá 7.000, 8.000 sedes electrónicas diferentes. ¿Estamos pensando en eso? A mi me da que no. Pero bueno, eso lo dejo ahí en el aire. Se supone que esto es la cercanía administrativa de la administración. Y, sobre todo, ya teniendo en cuenta todo esto, luego vienen a decirme que, por eficiencia económica, a pesar de que la ley 39 barra 2015 dice que cada administración tiene que tener un archivo electrónico único, en realidad, el archivo electrónico único lo va a hacer la Administración General del Estado, o dice que lo va a hacer la Administración General del Estado, a coste cero, porque no sabemos, en principio, por arte de Birli Birloque, va a aparecer una aplicación que nos va a servir a todos y va a ser a coste cero y que, eso, que por criterio de eficiencia económica, pues debería ser así. Hombre, eficiencia económica, digo lo de antes, los 64.000 procedimientos, y digo otra cosa, eficiencia económica, cuando voy a necesitar una aplicación para seguir gestionando el físico, que el físico, en el mejor de los casos, nos quedan, ¿cuánto? 15 o 20 años de transferencias de documentos físicos al archivo, o más. Voy a tener que seguir gestionando el físico, voy a tener que seguir gestionando los documentos electrónicos. Ayer teníamos una conversación que decían, es que todos los documentos electrónicos, aunque sean fotografías, y todo eso forman parte de un expediente, vale, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero es que voy a tener las mismas necesidades de gestión, es que una aplicación de archivo electrónico único que está pensada a los ciudadanos, me va a permitir hacer difusión con OIPMH y todo esto, pues es que a lo mejor vamos a necesitar, estamos pensando en necesitar dos, tres o cuatro aplicaciones, además del archivo electrónico único, para hacer diferentes cosas. Bueno, ya saben que el modelo que nosotros proponemos es otro distinto, una aplicación que a las diferentes necesidades dé diferentes tipos de respuestas, pero que nos permita hacer búsquedas integradas en todo el contenido. Y sigo un poco más con lo de los ciudadanos y realmente estamos pensando en ellos. Y me voy a un ejemplo de un, a lo mejor venían a que les contara otra cosa, prometo que voy a dejar un poco de tiempo para hablar de lo que venía a hablar. Pero está todo relacionado, verán cómo está todo relacionado. Hace unos, un par de meses o así, iba a un registro en contra de mi voluntad, porque yo no me gusta ir al, yo soy usuario férreo de la administración electrónica, con todas sus consecuencias. Pero hay veces que no me queda más remedio porque los documentos que hay que presentar no están, no, no, no están. Se supone que están en otra administración, pero si yo le digo a otra administración, a la administración, no, es que esos documentos ya los tiene usted. Pues se puede montar la de Dios. Lo digo porque ya me, ya me, ya me ha pasado. Entonces prefiero llevarlos yo, aunque sea en el registro físico y ya está. Bueno, allí había una señora mayor, muy mayor, con dificultades de movilidad, la pobre ancianita estaba con su bastón, esto es una historia verídica, no me la estoy inventando. Y ocurrió lo siguiente, estaba tratando de conseguir un formulario para hacer una solicitud, no sé de qué, para hacer una solicitud. Y no estaba el funcionario de la ventanilla que tenía que venderle el impreso, porque además se lo vendía. Total, que estuvo la mujer un buen rato preguntando por allí, quien le podía facilitar la solicitud, el formulario, y ya finalmente vino un funcionario con bastante, bastante mal genio, bastante enfadado, porque lo habían hecho, no sé por qué, pero bueno, estaba bastante enfadado, y trató de una forma bastante descortesa a la señora, le dio el formulario, ella lo pagó, y dijo, a partir de enero se les va a acabar la tontería. Y dijo, oye, oye, ¿esto de qué va? Dice, porque a partir de enero van a tener que hacerlo todo a través del ordenador desde su casa. Hombre, yo no sé si es esto lo que realmente queremos con la administración electrónica, pero seguramente esa señora no estaba para utilizar el ordenador. Y es más, estamos hablando de que es difícil de utilizar la administración electrónica. Es difícil, pues yo me voy al ejemplo de las firmas, y pienso en las cosas que más me preocupan a mí. Una de las cosas que a mí más me preocupa, fuera de la administración electrónica, es el dinero, o el poco dinero, que tengo en la cuenta bancaria. Cuando yo voy al cajero y meto la tarjeta, y meto el PIN, el cajero y el banco realmente no sabe si yo soy yo, o es otra persona la que está metiendo esto, y sin embargo me da dinero, y se da una de las cosas que más nos importan. Hombre, no digo yo que, como decían ayer en el ejemplo este del Reino Unido y los contratos de compra-venta, pues cojamos y no haya ni firmas ni nada, porque la inseguridad jurídica que genera eso es tremenda. Pero de ahí a que todo, todo, todo haya que firmarlo, pues hombre, yo creo que se nos ha ido de las manos esto. Todos los expedientes, todos los documentos tienen que estar firmados. Hombre, hay procedimientos que no hace falta eso. Pero bueno, eso también lo dejo ahí en el aire. Y luego, en cuanto a la consulta, ¿qué documentos realmente le hacen falta a los ciudadanos? ¿Qué procedimientos realmente le hacen falta a los ciudadanos? Pues mayoritariamente lo que más consultan es lo que está en trámite. Entonces, para eso el archivo no lo necesitamos. También tiene que consultar otras cosas que no están tramitadas, por así decirlo, o que ya están tramitadas y que están en el archivo. Por supuesto, pero para lo primero no lo resolvemos con el archivo. Es lo que quería decirles y ahora después volveré a la solución o por donde yo creo que debe ir el camino de la solución. Lo que les decía de los dos o tres es sistemas de archivo. ¿Y qué les propongo? Pues el profesor Cruz Mundé hablaba de unas reglas del juego, que estableciéramos unas reglas del juego, que era superimportante esto. Bueno, pues yo también lo creo. Tenemos un conjunto de metadatos mínimos obligatorios, muy pequeño, pero bueno, es una base que con algo tenemos que completar. ¿Con qué lo tenemos que completar? Pues hombre, yo creo que se ha hecho un trabajo enorme con el esquema de metadatos de gestión de documentos electrónicos, pero no me lo dejen en un catálogo de metadatos que yo puedo implementar como me da la gana. Yo lo que necesito es que me den una estructura exactamente cómo tienen que ir las etiquetas de los metadatos y cómo lo tengo que utilizar. Si hacen esto, en mi empresa vamos a querer matar al responsable durante un mes, pero luego vamos a estar encantados porque nos podemos relacionar todos perfectamente. Ahora no podemos hacer eso. Tenemos un conjunto de cuatro metadatos mínimos obligatorios que nos valen para bien poco. Necesitamos ampliar ese conjunto. Y los procedimientos están estandarizados. Tenemos 64.000, pero yo estoy convencido que eso se puede dejar como mucho en 1.000. Pues añadamosles los metadatos que nos hacen falta y completemos el esquema de metadatos para que todas las administraciones tengamos el mismo esquema. Con ese sistema, ya sé que cuando se habla de bibliotecas a los archivos no salen salpullidos, pero es que las bibliotecas han podido resolver eso con una herramienta que se llama Discovery que busca en diferentes repositorios, genera un índice único de todos los documentos y los muestra independientemente de donde estén. Es a eso a lo que tenemos que ir. Para eso que necesitamos un sistema de metadatos que realmente esté compartido por todos. Y eso no lo tenemos ahora. Es por ahí por donde tenemos que empezar a trabajar. Y esto es perfectamente extrapolable no solo a los sistemas de archivo, a los sistemas de gestión también. Es en los sistemas de gestión donde nos hace falta compartir información para que un ciudadano acceda a un único sitio independientemente de donde esté y sepa todo lo que tiene en trámite de todas las administraciones. Yo creo que eso es bastante más lógico y no es tan difícil de hacerlo. Lo que pasa es que también hay veces que nos complicamos de una manera que yo es que me llevan los demonios. Y algunas cosas más. Bueno, lo de... Se decía ayer que hablábamos mucho de... Que no podíamos pensar en el documento físico cuando estamos hablando ahora del documento electrónico. Pero, ¿cómo no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho el sistema de expedientes electrónicos y documentos electrónicos? Pues si es que es exactamente una copia de lo que hacíamos en físico. Una copia tal cual. Y les pongo otro ejemplo. Utilizamos documentos que solo valen o la capacidad que tienen de ser reutilizados es mínima. Y les pongo el ejemplo de los PDF. Cuando hablamos de un expediente administrativo generalmente estamos pensando en documentos en PDF que se firman y que forman parte del expediente se van anexando como si fuese un... Pero es que eso no es. Yo, en otra vida, estuve trabajando para una institución para la que teníamos que recopilar. A ella le interesaba. Teníamos que recopilar... De hecho, tendrán un montón de cartas en sus ayuntamientos con mi nombre. Si pudiesen buscarse, encontrarían que están. Pero, bueno. Teníamos que comunicarnos con los ayuntamientos porque necesitábamos saber si había actualizaciones de planes urbanísticos que afectaran a las instalaciones de esta institución. De eso se trataba el trabajo. Para hacer eso, teníamos que consultar todos los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas del Estado y de las provincias todos los días para saber si había modificado algún plan general o algún plan general, algún plan parcial o se había aprobado uno nuevo. Cuando eso ocurría, detectábamos algo. Teníamos que contactar con el ayuntamiento porque esa información en general no está publicada. Teníamos que contactar con el ayuntamiento para pedirle los planes que nos los quisiera dar a pesar de que es información pública. Porque hay muchas veces que no los querían dar. Y luego mirabas la cartografía y las imágenes por satélite y decías ¡Uy! ¿Y este chalet qué hace en ese suelo no urbanizable que ahora van a recalificar? Entonces, te dabas cuenta que era por alguna cosa de esas. Pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que en el mejor de los casos nos entregaban un plano en PDF que nosotros no podíamos aprovechar para nada. porque nosotros teníamos que pasar eso a mano, dibujando a mano a un sistema de información geográfica que sí que realmente es un sistema que funciona con metadatos en toda su extensión. O sea, no genera documentos. Son metadatos. ¿Cómo voy a compaginar un sistema de información geográfica que no tiene documentos cerrados, por así decirlo, con este sistema que me están obligando a hacer que está pensado para PDFs y documentos que tienen? Pues es que es difícil. Tenemos que pensar de otra forma. Y por supuesto que yo estoy por este modelo en el que vamos a un sistema en el que los XML prevalecen, todo es información, todo son datos y no se abandona un poco el documento. Pero es que ahora no podemos hacerlo casi. El sistema que ahora mismo que tenemos para generar un expediente y los actos administrativos como se materializan en documentos no nos permite prácticamente hacer eso. Pues es muy difícil hacerlo. Y que esa información se pueda aprovechar. Entonces, que no me digan que no podemos pensar en el físico. Así es que... Pero bueno. Y después, los sistemas de gestión documental. Y ya, acabo. Y de verdad empiezo con lo que veníamos a hablar aquí. Los sistemas de gestión documental, estamos hablando de las políticas de gestión documental y todo esto, pero los estamos enfocando exclusivamente a los documentos que son el soporte final del trámite, que es el expediente administrativo firmado, con todas las condiciones del ENI. ¿Qué pasa con todos los documentos que sirven de soporte para generar esos documentos finales? Cuando yo estoy generando un documento en un programa editable, en un procesador de texto, estoy creando un documento o alguien en la administración está creando un documento, ¿cómo se gestiona eso? ¿Eso queda fuera de la gestión documental? En una empresa, yo les diría que no. Todo se gestiona, todo se gestiona junto. Y si solo tenemos en cuenta la gestión documental para esa parte final, pues nos estamos, estamos creando unas enormes ineficiencias en esa parte que también es gestión documental, que es documentos que estoy creando hasta que finalmente hago la versión final, por así decirlo. ¿Que todo eso lo puedo tirar a la basura? Hombre, pues sí, en algún momento lo podré tirar, pero hay un montón de instituciones que están gastando dinerales en almacenamiento de esos documentos que no están controlados, están fuera del circuito de la gestión documental. La gestión documental es todo, no solo lo reglado, lo que tiene que ver el ciudadano, tenemos que ordenarlo todo. Y ahora, ahora ya sí, finalizo, y si no digo esto, pues yo creo que hubiese reventado. De todos modos, no estarán de acuerdo con muchas cosas, pero hablamos luego en los pasillos. De lo que en realidad quería hablar es de esto, voy a ir rápido porque es fácil de explicar, no se preocupen. Voy a empezar, de hecho, por lo que es el modelo que siempre dejo para el final y luego acabo explicando muy malamente y voy a empezar por aquí. Archivo y preservación digital como servicio es al modelo al que yo creo que vamos en el sistema de archivo. Es aproximadamente así. Hemos puesto Odilo porque somos Odilo, pero esto es, se puede extender a cualquier otro tipo de solución. Básicamente, el modelo es esto, un modelo Cloud Computing en el que hay dos piezas que son el archivo electrónico y el archivo físico. Se ve un poco mal, sí. Bueno, se lo explico. Es una nube que quiere simbolizar como que es un puzzle. Tiene cuatro piezas, las dos de en medio son el archivo de Odilo y la preservación de Odilo, pero ya digo que podría ser cualquier otro archivo y preservación. Soy de una empresa y tengo que vender lo mío. ¿Qué remedio? Es la parte mala que está incorpora funcionalidades de difusión de contenido cultural, por así decirlo, y también acceso controlado a la documentación para los ciudadanos, que también le hace falta. No todo tiene que estar difundido en abierto. Y al mismo tiempo, integración en el sentido más amplio con la tramitación electrónica y la física, en el sentido más amplio, con un montón de aplicaciones que son de gesto. Bien, este aproximadamente es el modelo por el que nosotros apostamos. En la página web nuestra, esto se ve también regular, en la página web nuestra, en la cabecera, en la sección de archivo, hay un apartado, una imagen que hemos querido hacer así como un collage, que en un lado, a su izquierda, aparece unas cajas en un archivo físico, lo que quiere simular un archivo físico, y un tipo, aquí, como un pincel, en un archivo electrónico. Aquí todo con su traje, limpísimo y todo eso, que es como para diferenciarlo de que cuando trabajamos en un archivo en papel, que vamos con nuestra bata y nos ponemos de polvo hasta las cejas. Es como, pero bueno, luego la realidad tampoco es esa, ¿vale? Simplemente para que vean que hay en muchas instituciones que los servidores están tirados por los suelos, hay manojor de cable por ahí y todo esto. Bueno, el bloque fundamental del modelo por el que nosotros apostamos y que es un modelo de servicios que es válido y yo creo que se está implantando también en los tramitadores, en otros modelos como las herramientas de notificación, los registros, es un modelo en el que las instituciones privadas que suministran esos servicios se preocupan de cumplir los estándares y los archiveros y el resto de funcionarios pues de lo que se encargan es de prestar servicios, gestionar estos servicios y dar servicio al ciudadano, que es en realidad para lo que tienen que hacer, no para lo que tienen que estar, me refiero, no para ver si pasa la certificación del NS y todo esto. Tienen que contratar servicios que realmente les valgan y la administración lo que tiene que hacer es darnos certificaciones o criterios para que podamos certificar estos servicios. Bueno, algunos de los servicios en los que estamos certificados en nuestro caso, pues esta SISO, el esquema nacional de seguridad, el modelo OIS, es un modelo OIS certificado, ahora les mostraré alguna cosa más. Y en la documentación que les pasábamos que tienen en las carpetillas, pues había una hoja de producto que nosotros llamamos que tiene, que está dividida en cuatro bloques, ¿vale? La que les estoy enseñando aquí es un trozo de esa hoja de producto, no hace falta que lo lean, yo se lo cuento. Estos cuatro bloques son los que son necesarios en nuestro servicio para que ese servicio realmente mantenga estas certificaciones que les enseñaba. Las certificaciones estas no valen de cualquier manera. Hemos pasado estas certificaciones porque el modelo de servicio tiene que ser como esto. Y nosotros somos proveedores de una solución tecnológica, un software, pero el software por sí solo no puede estar certificado, ¿vale? A ver si soy capaz de explicar esto para que lo entiendan. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por una parte de consultoría en la que tenemos que identificar y documentar parte de su modelo, del modelo de cada una de las instituciones. Por supuesto, la solución tecnológica. La solución tecnológica, el software, forma parte de esto. Una parte de almacenamiento cloud. Claro, cuando hablo de almacenamiento cloud, muchas instituciones se les ponen los pelos de punta. Son depositarias. Hasta ahora los archivos han sido depositarios de la memoria institucional, de la cultura. Cuando hablamos de un entorno cloud, se pierde, este valor de ser depositario. No, simplemente lo que tenemos que hacer es definir criterios y ya están. Los expedientes tienen que estar en un determinado formato para que puedan ser aprovechables. Si todo está en ese formato, no hay ataduras. Es decir, si yo en un momento dado quiero cambiar de sistema de archivo o sistema de preservación, simplemente me llevo eso en el formato estandarizado y acordado por todos, me lo llevo a otro sistema. Pero es más, es que el almacenamiento cloud tiene muchas ventajas. Me evito de inversiones en infraestructuras, de si se quedan obsoletos los discos duros o no. Si hay inversiones en electricidad, mantenimiento, seguridad, todo esto, todo esto me lo quito. Me dice, bueno, tenemos dos opciones de almacenamiento, pero no me voy a detener en esto. y me pueden decir, sí, me pueden decir, no, me dicen, en alguna ocasión me han dicho que es, que esto es carísimo, que el almacenamiento de un terabyte es carísimo, carísimo, carísimo en comparación con qué. Y les, me preocupé cuando estaba preparando, cuando estaba preparando esta presentación en hacer una, una transformación de un terabyte a lo que ocuparía un terabyte en papel. ¿Vale? Un terabyte haciendo una aproximación optimista para que no crean que les estoy engañando, vamos a decir que entre 20 y 40 páginas ocupan un mega. 20 y 40 páginas de texto ocupan un mega. Y que mil páginas, mil hojas, perdón, ocupan 30 centímetros, que es una, 30 centímetros, que es una previsión bastante, bastante pesimista, es decir, que tampoco, tampoco les estoy engañando. Pues en este caso, si tuviéramos estas, estas consideraciones, un terabyte ocuparía seis kilómetros lineales. Seis kilómetros, seis kilómetros lineales, un terabyte. En principio, podemos tener almacenamientos entre 1.500 y 3.000 euros al año por un terabyte en la nube. Incluido todo, servicio de preservación y todo esto. ¿Eso es realmente caro? No sé. Y además, en un contexto en el que está bajando de precio constantemente. No sé. Lo dejo ahí. Y la última parte del servicio que les decía que era imprescindible para que se pudiera realmente certificar y que pudiéramos cumplir con todos esos criterios, pues está la de los servicios posteriores a la implantación. Básicamente, el más importante que tenemos que tener para cumplir con el modelo OIS certificado es un servicio de preservación digital que se hace con un personal especializado de Odilo. Ya les explicaré si están interesados, luego les cuento. Bueno, voy a ir al punto de partida. El punto de partida me refiero a cómo nos hemos llegado a la conclusión de que este modelo de servicios era el mejor y más óptimo para la administración. ¿Vale? Y ha sido a través de nuestra experiencia con determinados clientes. Bueno, hay muchos clientes a los que vamos ya en la parte final porque contratan algún servicio de archivo y lo que tienen o la percepción que tienen es como la vida del color de rosa, ¿no? Profesionalmente hablando. El problema del archivo electrónico ya llegará, lo hemos cogido a tiempo, lo de la administración electrónica es algo que no me toca a mí. Bueno, dura un poco la tranquilidad, por así decirlo. Por desgracia tenemos la espada de Damocles, el cuchillo de los plazos, de los plazos administrativos, el archivo electrónico único que lo tenemos que cumplir, el nuevo reglamento de protección de datos constantemente, plazos, nuevos plazos. Y cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, pues nos encontramos instituciones que no tienen absolutamente nada, instituciones que tienen partes del modelo tecnológico, ya les he dicho que nosotros cuando llegamos es para un punto concreto de la parte final del archivo, pero hay estos y otros muchos elementos del modelo que hay muchas instituciones que ya los tienen, o sea, que no vayamos a decir que las administraciones no están haciendo trabajo, eso no es verdad. Otras que se han preocupado más de las políticas de gestión documental, pero las políticas, ¿es suficiente con la política de gestión de documentos electrónicos? Pues yo creo que no, la política de gestión documental es una declaración de principios, de cómo queremos hacer las cosas, que la dejamos plasmada y nos puede quedar preciosa, pero si luego en ese documento que es una declaración de principios no la llevamos adelante y no se implanta realmente, eso no vale para nada, ni tenemos modelo de gestión documental ni tenemos nada. Entonces, para empezar, la política de gestión documental de documentos electrónicos, que es la que nos obligan, tendríamos que complementarla con el resto, porque hemos dicho que nos quedan en el mejor de los casos 15 o 20 años de transferencias físicas y todo eso que recoge la política, algunas de las cosas que recoge, realmente hay que complementarlas con cosas que se hacen realmente, responsables y responsabilidades, pero que realmente estén, no estén puestos en la política y ya está, gestión del ciclo de vida en el sentido más amplio, bueno, todos estos que ven aquí son elementos que no solo forman parte de la política, tienen que formar parte del modelo, tienen que tener documentos propios y realmente se tienen que desarrollar e implantar, o sea, el trabajo que hay detrás, sobre todo de formación y gestión del cambio y que nos espera, ese es el trabajo real, convencer a todos los miembros de la organización, que no es uno o dos, son todos los miembros de la organización y al público externo de la importancia de esto. Bueno, una cadena, la gestión documental es una cadena, la política es un eslabón, pero hay muchos más, las soluciones tecnológicas también. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos de todo esto y realmente trasladado, o qué nos hemos encontrado, con que la vida en realidad es, lo veíamos todo negro, con los, esto es un desastre y cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, por eso, uno de los elementos que les decía del sistema era ese apoyo, ese acompañamiento, buscar las piezas adecuadas, construir el rompecabezas de la gestión documental con ayuda de consultoría, no necesariamente nuestra, de otras instituciones, no, no lo se crean que no lo tienen que, o no, vayamos a decir nosotros que no lo tienen que contratar todo a nosotros, hay otras instituciones que hacen esto perfectamente, a lo que me refiero es a la importancia de la colaboración público-privada, estamos para ayudarnos unos a otros, nosotros vivimos de ustedes, básicamente, migraciones e integraciones, es imposible que el sistema funcione, ya se lo he tratado de explicar, si el gestor documental o la herramienta de tramitación no se integra perfectamente con el sistema de archivo, ya les he hecho una propuesta de cuál sería el mejor modelo de integración, ahora lo hacemos, sí, con esos metadatos mínimos obligatorios, que en realidad nos valen cuatro, pero es que ni siquiera el DNI tiene que cumplir, el DNI que es el metadato del interesado, tiene que cumplir el criterio de un DNI válido para que entre en el archivo, como pretendemos luego darle al ciudadano todos los documentos o todos los expedientes que están relacionados con él, si no estamos obligando a que el DNI sea un DNI válido, voy a poner un ejemplo, preservación digital, si han estado conmigo y todo eso, no sé hablar de otra cosa, no me voy a detener aquí mucho, obsolescencia de archivos, solo diré obsolescencia de archivos y degradación de soportes y mientras hablo, que me queda muy poco, les muestro esta transparencia para que la vayan viendo, realmente pensamos que en 50 años los documentos que estamos generando ahora van a ser válidos en los formatos en los que están en PDF versión 1.5 o algo de esto, al ritmo que avanza la tecnología tendremos un implante cerebral y no consumiremos PDFs dentro de 50 años, no, podemos decir que vamos a pasar el expediente electrónico a un archivo ahí seguro y que eso va a estar ahí inmutable y como está inmutable pues ya no pasa nada y se puede consultar con las narices, habrá que llegar a un momento en el que haya que convertir eso y las firmas electrónicas pues no valdrán para nada, tendrá que ser otra cosa, tendrá que ser un valor que no fiemos o yo que sé, si es que esto va a evolucionar tanto que no, realmente no estoy exagerando, no estoy exagerando, además les recomiendo para esto hay un físico que se llama Michu Kaku, ¿lo conocen? salía en Cosmos, es muy habitual, es japonés de, no, perdón, estadounidense de origen japonés, sus padres eran japoneses y hace, tiene un libro cuyo título no recuerdo ahora pero lo que viene a hacer es una previsión, hablado con 200 o 300 personas que están investigando cosas de alto nivel, viene a hacer una previsión de cómo estaremos en 2100, en 2100 en cuanto tecnológicamente hablando, pues se lo, se lo, se lo recomiendo, porque físicamente, sí, físicamente, dicen que para 2100 he visto algún reportaje que vamos a estar todos vivos, que ya no nos moriremos, así que, bueno, temas de preservación digital que me salto, parametrización del sistema, no todos los archivos, desgraciadamente, somos, somos iguales, todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo y cada institución trabaja como quiere, no todas las administraciones deciden guardar lo mismo ni publicar lo mismo, es una labor que hay que hacer y ya acabo, comenzamos, bueno, pues este modelo de, este modelo lo que nosotros proponemos es ese acompañamiento continuo, no puede ser que yo entregue un software y ya está, ya me desentiendo, tiene que ser un acompañamiento durante todo un ciclo que es más largo en el que vamos a tener que intervenir mucha gente para construir modelos de gestión documental completa, no solo en el archivo y bueno, la unión hace la fuerza, no dicen, pues eso es lo que venía a presentarles ahora, muchas gracias, espero que me haya entendido bien, muchas gracias. aplausos